Mi nombre es Angelina Goicochea, tengo 19 años, curso el sexto ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. El primer curso que llevé en Cursera fue el ISC Data Analytics aplicado a cadena de suministros, el cual lo cursé cuando estaba en quinto ciclo. Elegí este curso porque considero que es un buen complemento para la carrera que curso. Además, al leer el sílabo del curso me atrajo mucho la parte de logística y el cómo se desarrollaban los temas. Considero que estos cursos selectivos ayudan en el desarrollo personal, ya que promueven el autoaprendizaje y la manera de desarrollar ciertas actividades por uno mismo. Una manera de desarrollarlo es mediante las tareas que se deben realizar por unidad, ya que promueve que cada uno investigue más por sí mismo para lograr complementarla satisfactoriamente. Por otro lado, ayudan en el desarrollo profesional, ya que nos brindan una visión más amplia sobre los temas, ya que la mayoría de estos cursos son dictados por universidades extranjeras, permitiéndonos tener realidades distintas y obtener un aprendizaje más amplio. De igual manera, al terminar cada curso, nos brindan certificados, los cuales potenciarán nuestro currículum. Finalmente, les recomendaría que lleven este curso y se adentren un poco más al tema de cadena de suministros, porque es muy amplio e interesante.